Y te invitamos a que te quedes con nosotros a charlar acerca del tema del día de hoy. El tema del día de hoy es en relación a una noticia que vimos el día de ayer. En los principales periódicos surgió una noticia en relación a alimentación chatarra y el tema que elegimos el día de hoy es transición alimentaria y obesidad. Y el menú o puntos a desarrollar el día de hoy serán noticias de salud y nutrición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación autoriza venta de chatarra en universidades. Transición alimentaria como causa de sobrepeso y obesidad. Hablaremos respecto a la encuesta nacional de salud y nutrición de Medio Camino 2016 y sugerencias nutricionales para revertir el sobrepeso y la obesidad. Si deseas participar con nosotros con dudas o comentarios, márcanos a los teléfonos 3122-1190 y el 3647-1883. Y a través del WhatsApp nos puedes enviar un mensaje al 3310-1907-12. Y Radio Mujer y tu servidor, como ayuda social estamos lanzando un reto que es de 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica y nutricional totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a los teléfonos anteriormente señalados o que nos envíes un mensaje por medio de WhatsApp donde nos pongas ahí tus datos, tu peso, tu talla y el por qué deseas aceptar ese reto de la beca de 26 semanas, 26 kilos o más, que 26 semanas sería prácticamente 6 meses de asesoría médica y nutricional totalmente gratuita. Y vamos a iniciar con la frase de nutrición y salud de hoy, como es tradicional. No cabes tu tumba con tu propio cuchillo y tenedor. Y es un proverbio inglés. Y como te señalaba, el día de ayer, el día 19 de enero de 2017, en los principales periódicos de la nación, nos sorprendió realmente esta noticia y queremos compartirla contigo. Probablemente seas de las personas que la haya leído o a lo mejor no tengas la noción de esta noticia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la venta de comida chatarra en universidades y amparó a una empresa embotelladora de alimentos procesados en contra de la prohibición de comercializar este tipo de productos en instituciones de educación superior. Y esto es en relación a que hay una ley en relación a alimentación chatarra y los productos altos en azúcar o los productos también procesados que en las escuelas primarias y secundarias no debe haber tienditas ni tampoco producto chatarra a la venta para niños y adolescentes. Y en base a ello, la Suprema Corte señaló, por mayoría de votos de ellos, la segunda sala confirmó la resolución de un tribunal colegiado que amparó a la empresa y determinó que los efectos de la concesión son para que la quejosa, en este caso, la empresa refresquera pueda vender y distribuir sus productos en instalaciones universitarias. La sala, se refiere al tribunal, le dio la razón a la empresa embotelladora. La sentencia establece que no hay una razón constitucional en la prohibición de vender los referidos productos alimenticios a estudiantes universitarios. El proyecto avalado por tres de los cinco ministros de la sala explica que la restricción y la prohibición en los planteles de educación superior no es lo correcto para estimular a los universitarios a una cultura de alimentación nutritiva. Durante la sesión se explicó que, si las universidades comparten instalaciones, aulas, lugares de recreo, esparcimiento, ejercicio que tengan acceso a alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria o media superior, entonces será plenamente aplicada las restricciones y provisiones para comercializar producto chatarra. Los ministros apoyaron el proyecto en el que se considera que la prevención de la obesidad, fíjate bien lo que comenta aquí, los ministros, es decir, nuestras leyes, apoyaron el proyecto en el cual consideran que la prevención de la obesidad, la prevención del sobrepeso y la prevención de la diabetes recae en la educación y no en la prohibición de los productos. Los ministros establecieron que los universitarios tienen la edad suficiente para diferenciar y para decidir entre la conveniencia o no de consumir alimentos procesados y bebidas azucarada. Esto no quiere decir que la empresa refresquera pueda vender sus productos en todas las escuelas, sino que únicamente en educación superior. Con esta noticia despertamos el día de ayer y realmente, al menos a los que nos dedicamos a la nutrición clínica, profesionistas de la salud, que nos dedicamos al control de peso, que nos dedicamos a la obesidad, o inclusive médicos que se puedan dedicar a tratar enfermedades metabólicas como diabetes, colesterol, triglicéridos. Realmente este tipo de noticias es sorprendente como las noticias están a favor de los productos chatarra y no en contra de. Con estas noticias nos vamos a la primera pausa comercial y regresamos. 7 de la mañana con 19 minutos. Estás escuchando tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes soy el doctor Oscar Martínez y el día de hoy estamos desarrollando un tema en relación a una noticia que nos dimos cuenta el día de ayer que circuló los principales periódicos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autoriza venta de chatarra en las universidades y decidimos el tema el día de hoy, transición alimentaria como causa de obesidad. Ahora, si tienes dudas o comentarios al respecto, favor de comunicarte al teléfono 3122-1190-3647-1883 a través de la página de Radio Mujer triple www.radiomujer.com.mx a través del Facebook Mujer el sexto sentido por Twitter arroba radiomujer 1040 o si nos quieres enviar un mensaje a través del WhatsApp 3310-190712 o por medio de email al nutrición y vida arroba radiomujer.com.mx si tienes alguna duda o pregunta. y también te invito Radio Mujer y tu servidor como ayuda social estamos lanzando un reto, si tú eres de las personas que se puso la meta, el propósito de bajar de peso al inicio de año, esta es tu oportunidad para que bajes de peso. El reto es, aceptas el reto de 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica y nutricional totalmente gratuita. lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros, enviarnos tu peso, tu talla y el por qué aceptas el reto, también como característica debes de tener un peso al menos de 26 kilos extras, es decir, tienes que tener un diagnóstico de obesidad y ser la persona que en este momento esté escuchando la promoción, es decir, el radio escucha. No puedes transferir la beca, es decir, no puedes describir a nadie. La beca es únicamente para radio escuchas que tengan diagnóstico de obesidad y otra característica es que no tengan los medios suficientes para pagar un profesional de la salud. Radio Mujer te ayuda con eso, con los gastos, con la beca de la asesoría médica y nutricional. Por favor, comunícate con nosotros. Y justo antes del corte estábamos comentando de la no tan grata noticia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó, autorizó que una compañera fresquera distribuyera en las universidades máquinas, máquinas de distribución de alimentos chatarra y también de refrescos. Y aquí la cuestión, si bien es cierto que cuando ya tenemos cierta conciencia, cuando somos adultos somos totalmente responsables de lo que nos llevamos a la boca, también es importante saber que una de las consecuencias más importantes, al menos en México, de sobrepeso y obesidad de la transición alimentaria. ¿Qué significa transición alimentaria? Al menos en los últimos 10 años en nuestro país, nuestra alimentación ha cambiado prácticamente casi del todo, casi del todo porque si vemos los hábitos alimenticios que tenía en los años 60, 70, 80, pues son totalmente diferentes al día de hoy. Hoy día nuestra alimentación está procesada, industrializada, anteriormente para ir a las tortillas te tenías que formar en la tortillería o tenías que trasladarte a lo mejor unas cuadras para ir al mercado. Hoy día todo lo tienes al alcance de la mano. La transición alimentaria precisamente estriba en eso, de que hemos disminuido el consumo de lácteos, hemos disminuido el consumo de frutas, hemos disminuido el consumo de vegetales, hemos disminuido el consumo de trigo, de trigo integral sobre todo y hoy día tenemos prácticamente puros alimentos procesados e industrializados. Y hemos disminuido precisamente esa alimentación que se puede considerar tradicional mexicana. Hemos cambiado los chilaquiles con frijolitos, los hemos cambiado por hot cakes y esa es precisamente la causa principal del sobrepeso o el incremento del sobrepeso y la obesidad en nuestro país. Justo la semana pasada señalamos el tema de síndrome metabólico infanto-juvenil y señalamos que las causas principales del sobrepeso-obesidad y del síndrome metabólico, inclusive de enfermedades metabólicamente relacionadas con la obesidad, porque la obesidad no viene sola, regularmente va acompañada de alguna implicación o complicación médica. La principal causa, al menos del 70 al 90% tiene que ver con el hábito alimenticio. Y curiosamente las leyes en vez de estar a favor de revertir esas estadísticas tan altas del sobrepeso y la obesidad que tenemos, hoy día sabemos a base de la información que cada día somos más, cada día son más personas que tienen sobrepeso, obesidad y vamos a hablar de las características que tiene una transición alimentaria como causa de obesidad. La característica principal es que es el abandono de la dieta tradicional que consistía en el alto contenido de cereales y tubérculos y nos referimos a cereales de tipo integral. Otra de las características es adopción de la dieta occidental, caracterizada por su alto contenido de energía, grasa total, grasa saturada y azúcares simples, que es precisamente lo que contienen los alimentos procesados que hoy día vemos en todas las estanterías. Si analizamos, cuando vamos a una tiendita de esas que están en cada esquina y abrimos la puerta, vamos a ver que al menos el 90% de la tienda tiene que ver con este aspecto. Lo que venden son frituras, pastelillos, refrescos y dulces. Al menos el 90% de su venta son este tipo de alimentos procesados, de dulces. Otra de las características de la transición alimentaria es la disminución de la actividad física por las ocupaciones y por las actividades realizadas dentro de las ocupaciones y por las mayores facilidades para el transporte y otras actividades cotidianas. Hoy día tenemos el transporte prácticamente saliendo de nuestra casa. Anteriormente había que caminar algunas cuadras para tomar el camión o lo que comentamos, había que caminar unas cuadras para conseguir los víveres. Los cambios en la dieta y la actividad física resultan en el incremento de la tasa de sobrepeso y de enfermedades crónico relacionadas con la nutrición. Y las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición sabemos que es la diabetes, la hipertensión, niveles altos de colesterol LDL que es el colesterol malo, niveles bajos de HDL que es el colesterol bueno, niveles altos de triglicéridos y algunos otros también como hígado graso y puede ser también el alto riesgo para tener alguna enfermedad cardíaca. Y aquí la cuestión curiosa en relación a los datos, justo el día 31 de octubre de 2016 acaban de salir los datos de la ENSANUD 2016. Pero ¿qué es la ENSANUD? Probablemente en este programa vayas a escuchar mucho de la ENSANUD 2016. ¿Por qué es la referencia que tenemos más confiable en relación a los datos de nutrición y salud? ¿Y qué es la ENSANUD? La ENSANUD es la encuesta nacional de salud y nutrición. Desde el año 2006, de hecho previo al 2006, se estaban realizando encuestas en México, pero la primera que está reportada la ENSANUD 2006. A partir de 2006 se han hecho cada seis años una encuesta nacional de salud y nutrición, precisamente para ver los índices de sobrepeso, obesidad, hipertensión, colesterol, triglicéridos y también de anemia, que son enfermedades íntimamente relacionadas con el estado de salud. Y se pretendía que al menos fuera cada seis años el reporte, es decir, 2006, 2012 y la siguiente sería hasta el 2018. Pero dado los altos índices de sobrepeso y obesidad que tenemos en México, se realizó una encuesta nacional de salud y nutrición que se llama de medio camino, que fue en el 2016. Se realizó por primera vez en el 2006, luego en el 2012 y hoy en el 2016. Ante el acelerado incremento en el número de niños, adolescentes y adultos, tanto mujeres como hombres, con sobrepeso y obesidad y de la aparición de enfermedades relacionadas con la nutrición como diabetes, anemia e hipertensión, se decidió realizar la encuesta nacional de salud y nutrición de medio camino, que es justo la que está reportando el día de hoy, que es la 2016, con el objetivo de dar seguimiento e identificar oportunamente el estado de salud y nutrición de la población y reforzar o ajustar las acciones necesarias para frenarlos. Y aquí los datos en relación a la encuesta nacional de salud y nutrición, a pesar de que es una encuesta de medio camino, es decir, la encuesta estaba programada hasta el 2018, los datos de 2016 no son del todo alentadores. Lo reporta de la siguiente manera, la encuesta nacional de salud, al menos en los niños de 5 a 11 años, con este dato de la encuesta nacional de salud y nutrición 2016, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos. Las personas con obesidad duermen menos y son más propensas a padecer apnea obstructiva del sueño e insomnio que quienes tienen peso normal. De acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición de medio camino 2016, de los hombres con peso normal, el 8.3% padece síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero en los hombres con obesidad la prevalencia se triplica 24%. Lo mismo sucede en las mujeres, mientras el 7.7% de las que tienen peso normal presenta este síndrome, en las obesas la cifra asciende a 21.4%. Continuamos. 7 de la mañana con 34 minutos. Bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio, y agradecemos a nuestra productora Rosa Muñoz, que está en los teléfonos contestando tus llamadas, y en control es a Antonio Orejel. Y si tienes alguna duda o comentario, por favor, comunícate a los teléfonos en cabina, que es el 3122-1190-3647-1883, o por medio de la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx, por medio de Facebook, Mujer el Sexto Sentido, por medio de Twitter, arroba Radio Mujer 1040, o envíanos un mensaje por WhatsApp al 3310-1907-12, y aún es tiempo de que participes en Aceptas el Reto. Radio Mujer está lanzando un reto para aquel radioescucha o radioescucha que desee cumplir con su propósito de año nuevo de bajar de peso. Esta es una promoción gratuita de una beca de 26 semanas, 26 kilos o más, de asesoría médica y nutricional. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a los teléfonos anteriormente señalados o que nos envíes un mensaje por WhatsApp donde nos señales tu peso, tu talla y cuál es el motivo por el cual deseas aceptar el reto de bajar de peso. Comunícate con nosotros, estamos esperando tu llamada. Y el día de hoy estamos comentando al respecto, el tema de hoy es transición alimentaria y es en relación a una noticia que vimos el día de ayer. El día de ayer en los principales diarios salió una noticia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autoriza venta de chatarra en universidades. Y estábamos comentando respecto a la transición alimentaria que es precisamente el cambio de hábitos alimenticios que hemos tenido durante la última década. Y estábamos comentando respecto de los datos de la ENSANUD, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que la primera fue en el 2006, la siguiente fue en el 2012 y que tenemos una de medio camino que es la del 2016. Bien, aquí la cuestión en relación a la ENSANUD es que los datos no son nada alentadores. En vez de disminuir el sobrepeso y la obesidad, ha incrementado. Si comparamos los datos de 2006 al 2012 y posteriormente al 2016, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición nos señala lo siguiente. Al menos en niños de 5 a 11 años, es decir, niños en edad preescolar y escolar, el estado nutricio de la población, de acuerdo con la Información Nacional, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población fue del 33.2. Es decir, 3 de cada 10 niños de 5 a 11 años tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Y la ENSANUD 2016 nos señala que de sobrepeso son al menos 17.9%, es decir, que casi 18% de los niños tienen un problema de sobrepeso y el 15.3% de los niños tienen un problema de obesidad. Y aquí la cuestión es que la obesidad incrementó en lo que se llama 0.7 puntos porcentuales. Podemos decir, es menos de 1%, pero menos de 1%, 0.0 puntos porcentuales, significa millones y millones de niños. Dice que la prevalencia en niñas se mantuvo, es decir, no incrementó ni disminuyó. Disminuyó, pero curiosamente a los adolescentes, que es en la edad de 12 a 19 años, y es en la etapa que justo es donde se autorizó el uso y consumo de chatarra en las universidades, es más o menos entre la edad de 12 a 19 años. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población adolescente fue del 36.3%, que señala que es 1.4 puntos porcentuales superior a la prevalencia del 2012. Es decir, se incrementó el sobrepeso en estos últimos cuatro años, la prevalencia de sobrepeso fue del 22%, es decir, al menos 22% de los adolescentes entre 12 y 19 años tienen problemas de sobrepeso y casi el 14%, 13.9% tienen problemas de obesidad. El sobrepeso en adolescentes de sexo femenino en el 2016 es 2.7 puntos porcentuales superior. Hay mayor sobrepeso y mayor obesidad y sobre todo en el sexo femenino. En hombres adolescentes disminuyó el sobrepeso, es decir, tenemos menos sobrepeso en la población de 12 a 19 años, pero se incrementó obesidad en 0.0 puntos porcentuales. Es decir, se incrementó, disminuyó la obesidad, disminuyó, perdón, el sobrepeso, pero incrementó la obesidad. ¿Qué significa esto? En relación a datos, probablemente el hablar de porcentajes, de puntos porcentuales, sea algo complicado, pero de manera simplista podemos señalar que los que hace cuatro años eran niños hoy día son los adolescentes y que esos niños que tenían sobrepeso hace cuatro años el día de hoy ya tienen obesidad. Y aquí la cuestión es que la historia natural del sobrepeso y la obesidad justo nos señala que cuando se es niño, es decir, en etapa escolar y tiene sobrepeso y obesidad, al menos el 30% de ellos va a ser adultos obesos y el porcentaje se incrementa de manera exponencial. Es decir, si se inició la carrera del sobrepeso y obesidad desde la infancia y se continúa en la edad escolar y posteriormente en la adolescencia y en parte de la adultez, significa que al menos el 70% de estos niños van a ser adultos obesos. Y justo es lo que señala la ENSANUD 2016, en adultos de 20 o más años de edad, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue del 71.2. Sí, escuchaste bien, 71.2, es decir, 7 de 10 mexicanos tienen problemas de sobrepeso u obesidad. 7 de 10. Y haz una estadística tú mismo, a lo mejor si tienes oportunidad de andar por el centro o a lo mejor si andas en una plaza, siéntate cómodamente, tómate a lo mejor un cafecito, tómate un helado y empieza a contar cuántas personas ves que tienen sobrepeso, es decir, que están un poquito fuera de rango, que tienen algo de pancita, de cachete y también empieza a contar cuántas personas realmente tienen problemas de obesidad y te vas a sorprender de la cantidad impresionante de personas que tienen sobrepeso y obesidad en México. Aquí señala la ENSANUD 2016 que hay una diferencia de 1.3 puntos porcentuales hacia arriba. Aquí señala la ENSANUD y hace la diferencia entre el sexo femenino y el sexo masculino y justo las que no llevan un buen resultado se ha incrementado de manera exponencial es en el sexo femenino. En el sexo femenino incrementó la obesidad de 27.7 hasta más de 30. Casi el 40%, el 38.6% de las mujeres tienen problemas de obesidad y aquí la cuestión es que la ENSANUD también nos señala que la obesidad mórbida que dentro de lo que es índice de masa corporal señala que es arriba de un índice de masa corporal del 40 ha incrementado 2.4 veces, es decir, anteriormente en la ENSANUD no estaba reportado índices de obesidad mórbida tan altos y hoy día ya tenemos obesidad mórbida. Lo que señalábamos anteriormente es un factor muy importante, que la historia natural de la obesidad señala que pacientes que tienen sobrepeso y obesidad pero que no están en tratamiento, la historia natural nos señala que van a seguir incrementando el peso, es decir, si un paciente tiene un diagnóstico de sobrepeso u obesidad y no ha iniciado con su tratamiento, la historia natural nos señala que si tiene 10, 15 kilos de más, probablemente para el siguiente año o la siguiente década vaya a tener 5 o 10 kilos más de lo que hoy día tiene, porque para tener sobrepeso y obesidad es una suma de factores. No solamente podemos culpar a lo que es la alimentación, señalábamos que un porcentaje muy alto lo lleva a lo que es la transición alimentaria. Al menos el 70% de las causas de sobrepeso y obesidad tiene que ver con el hábito alimenticio, pero el otro 30% tiene que ver con la inactividad física y también tiene que ver con factores también genéticos, factores biológicos, factores psicológicos y tiene que ver también aspectos genéticos y factores hereditarios. ¿Qué significa esto? Que si tenemos tendencia o herencia de nuestros padres que tienen sobrepeso y obesidad, eso va a incrementar nuestro porcentaje o nuestra posibilidad de ser adultos con sobrepeso y obesidad y con esto nos vamos a una pausa y regresamos. Una naranja tiene cerca de 65 calorías y contiene 3 gramos de fibra, mientras que un vaso de zumo de naranja tiene 85 calorías y ningún aporte fibroso. Por eso, beber un jugo de naranja puede provocar una subida del azúcar en la sangre. Las frutas es mejor comerlas y digerirlas despacio, te saciarán más. Estás escuchando Nutrición y Vida. 7 de la mañana, 49 minutos. Nuevamente bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes soy el doctor Oscar Martínez y el día de hoy estamos hablando de transición alimentaria como causa de sobrepeso y obesidad en los mexicanos y es en referencia a los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 y a una noticia del día de hoy que la Suprema Corte de la Justicia autorizó el uso y consumo de chatarra en las universidades. Y estábamos comentando al respecto de la Encuesta Nacional de Salud y habíamos comentado al respecto del, al categorizar, es decir, al dividir el porcentaje de sobrepeso y obesidad en edad adulta, tomando como edad adulta de los 20 años en adelante, realmente los resultados son impresionantes. Señala que la mujer el día de hoy, es decir, los datos que tenemos como referencia de la Ensanud de Medio Camino que es 2016 nos señala que al menos el 75.6 de las mujeres tienen problemas de sobrepeso u obesidad. incrementó, porque antes eran por medio de 7 de cada 10, hoy casi son 8 de cada 10 y en los hombres más o menos se mantuvo en 7, es el 69.4%. Es decir, cada día tenemos más sobrepeso y obesidad. A pesar de que hay campañas en cada una de las instituciones precisamente para contrarrestar los efectos del sobrepeso y la obesidad, si bien es cierto que hay campañas, el factor más importante es la educación nutricional. La educación nutricional y justo la, esta ley que, bueno, no esta ley, esta autorización que dieron las universidades se basa precisamente en eso. El fundamento que tienen, la justificación que tienen es que la educación nutricional se debe realizar en casa, no se realiza en las universidades. Entonces, si todos tuvieran educación nutricional en nuestra casa, es decir, si desde, desde que nace un bebé, tiene educación nutricional y conforme va creciendo, se le va educando de manera adecuada en cuestión de cuáles son los alimentos que debe de consumir, esa persona no llegaría al sobrepeso y obesidad que el día de hoy tenemos. Pero si ya lo tenemos, ¿de qué manera le podemos hacer para revertir esos datos de sobrepeso y obesidad tan altos que tenemos en México? Y hemos dado sugerencias en cada uno de los programas. Uno de los factores más importantes es dar precisamente el consejo o sugerencia nutricional para que lo apliques en tu casa. ¿De qué manera le puedes hacer si tú no tienes recursos suficientes para pagar un profesional de la salud? Radio Mujer te ayuda y tu servidor te ayuda con una beca de aceptas el reto de 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica y nutricional totalmente gratuita. Es decir, te estamos regalando un tratamiento de 6 meses totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es precisamente estar interesado, tener la intención, tener el propósito y tener el deseo de bajar de peso. Simple y llanamente con tener el deseo, es decir, con que quieras. Si tú dices quiero, puedes. Si tú quieres, nosotros queremos, pero si tú no quieres, pues va a ser sumamente difícil que te podamos ayudar. Pero si no tienes la fortuna de ganarte esa beca que Radio Mujer está otorgando, tenemos ciertas sugerencias precisamente para revertir el sobrepeso y la obesidad. Y son sugerencias que pueden sonar pues muy prácticas, muy prácticas y sencillas y básicamente están señaladas en relación a lo que son las leyes de la nutrición. Las leyes de la nutrición nos señalan que una nutrición sana tiene que tener ciertas características y de ello tiene que señalar primeramente que debe ser completa. Completa se refiere que debe tener poco de todo y no en exageración. Un motivo principal del sobrepeso y la obesidad en México es que se consumen demasiados carbohidratos o combinación entre ellos. Ejemplo, se desayuna unos chilaquiles con bolillos, frijoles, un jugo y un pan. Y justo en la cápsula antes de reiniciar señalaban el impacto metabólico y el número de calorías diferente que hay entre una naranja y un jugo de naranja. Es el mismo alimento pero el impacto metabólico es totalmente diferente. Si es, consumes la naranja pues estás consumiendo la fibra y así consumes el jugo de naranja pues prácticamente le estás quitando la fibra y el impacto metabólico es totalmente diferente. El impacto metabólico hoy día sabemos en base a mucha información y esto es para los que les encanta o a las mujeres que les encanta desayunar jugos con la intención de bajar de peso. Nunca van a bajar de peso porque hoy día sabemos que los jugos son engordativos porque no tienen suficiente cantidad de fibra y la fibra precisamente lo que hace es absorber de manera gradual lo que son los carbohidratos. Cuando no tiene fibra se absorben de manera súbita. ¿Cuáles son las sugerencias que podemos dar prácticamente ya para terminar el programa? No excluir ningún grupo de alimentos ya que no existen alimentos 100% adelgazantes pero tampoco los hay 100% engordativos es decir si tenemos una dieta completa como anteriormente habíamos señalado hay posibilidades de que simple y llanamente con establecer hábitos alimenticios sanos es decir no ponerse dieta nuestro cuerpo es tan agradecido que poco a poco vamos a ir disminuyendo algo de peso. Debe ser variada es decir día a día un menú diferente debe ser equilibrada cierta cantidad de carbohidratos proteínas grasas debe de ser suficiente es decir que nos asíe y a veces en el afán de bajar de peso nos sometemos a dietas sumamente restrictivas que vamos a terminar abandonando probablemente en menos de una semana o a lo sumo un mes. El 90% de los pacientes que se someten a un régimen alimenticio de disminución de peso abandonan el tratamiento antes de 6 semanas que es justo cuando se establece un hábito alimenticio y lo abandonan por la frustración de los resultados. La dieta o en este caso la modificación de hábitos alimenticios es mejor que sea de manera gradual es decir poco a poco y no de manera súbita ir cambiando un hábito alimenticio cada semana y otra de ellas es que se debe tener orden y organización en la alimentación. Es decir 5 tiempos de comida que es el desayuno la comida la cena y 2 colaciones o refrigerios intermedios que sería a media mañana y a media tarde. Y esto es con la intención de evitar precisamente las hipoglucemias que hay de repente entre los alimentos y eso nos da la pauta para tener de repente atracones o comer consumir alimentos de alto contenido valor energético entre los alimentos. Al tener 5 tiempos de alimentos cada vez que consumimos alimentos nuestro metabolismo se va a activar y en consecuencia vamos a bajar de peso comiendo. Un factor importante es que se ha demostrado que cuando los pacientes tienen ayunos prolongados mayores a 4 horas como mecanismo de defensa nuestro cuerpo va a depositar grasa. Es decir es más gordito el que tiene ayunos prolongados a diferencia del paciente que tiene atracones es decir que consume alimentos de manera desmedida. Una llamada de Marisa, Marisa mide 1.70 padezco tiroides y tengo resistencia a la insulina peso 103 no tengo recursos para un médico participo en el reto. Marisa participa en el reto y el reto es precisamente una beca que está dando Radio Mujer y tu servidor para ayuda social en el sentido de alguna persona que no tenga los recursos suficientes para pagar un profesional de la salud es decir un licenciado de nutrición un médico para bajar de peso. Y si tú quieres aceptar este reto solamente comunícate con nosotros si por algún motivo no eres afortunado de la beca con todo gusto yo te regalo la primera consulta totalmente gratuita o te puedes comunicar al teléfono de oficina el teléfono de oficina es 36 32 90 11 si tienes alguna pregunta o consulta personal. Y ya prácticamente para terminar el programa el día de hoy vamos a becar a la señora Marisa que se comunicó con nosotros y importante Marisa es que te comuniques al teléfono 36 32 90 11. Repito 36 32 90 11 en horarios de oficina y lo que tienes que señalar es que eres ganadora de la beca Radio Mujer de aceptas el reto y para hacer tu cita de valoración y en la valoración vamos a determinar tu beca. Te vamos a entregar tu beca y te vamos a dar el tratamiento gratuito durante esos seis meses entonces es importante no excluir ningún grupo de alimentos cinco tiempos de comida tener orden y organización de alimentación evitar alimentos procesados con grasas trans azúcar agregado y sodio evitar el consumo de alcohol y la actividad física también debe ser como prescripción. Debe ser prácticamente todos los días adecuada gradual y constante esas son las características que debe tener y el día de hoy terminamos prácticamente con esta información.